Y acerca de las supuestas dimes evidentes, pues no es nada nuevo para mí, y muy especialmente cuando estamos llevando a cabo acciones para restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Más allá de los supuestos, decirles que yo me mantengo firme con mis convicciones. Mi único compromiso es con los tamaulipecos y vamos a restablecer la seguridad y el Estado de Derecho en cada rincón del Estado de Tamaulipe. A pesar de lo que se pueda decir o dejar de decir en algunas redes sociales.